Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al día 2 de nuestra escapada de 8 días y nada, hoy hemos dormido en un lugar que nos vamos a dejar en el Park For Night que está en el embalse de buceo, como podéis ver, lo podéis acompañar ahí abajo si venís es un lugar muy tranquilo, habilitado para la campada, tiene un camping apenas de 200 metros más arriba tenemos mesas, fuentes por todo el lugar y continuáis para quitar la basura vamos a subir ahora por detrás de aquel montículo que veis, que está el barranco del agua y subiremos hasta Chera para hacer una ruta y subiremos hasta el pico Ropi desde donde si tenemos el día claro podremos ver el mar y nada, vámonos y os lo enseñamos Bueno, pues nada, hemos dejado el coche en el pueblo, en el pueblo de Chera y vamos a empezar la ruta de hoy, así que bueno, nos acompañáis también y nada, pues la dejaremos luego colgada en el Wikiloc por si aún nos apetece hacerla así que bueno, vamos a empezar ya hemos coronado el pico Ropi, estamos a 1.141 metros y esto es lo que tenemos la subida es un poco dura, pero solo son antiguos y ahora salimos en dirección de las Dolomias hemos dejado ya atrás el pico Ropi y ahora toca caminar por un camino ancho hay un guarda forestal ahí arriba en la casería y todo todo lo que queda es prácticamente bajada estos son parte de las Dolomias que comentábamos arriba y son formaciones como las que habéis visto en el vídeo anterior de la Ciudad Encantada y está todo el parque lleno de ellas también no son tan pronunciadas como las que vimos ayer, pero es lo mismo descendiendo hacia la cueva negra nos hemos encontrado en la primera calera y son hornos antiguos donde se cocía la roca caliza para obtener la cal y hay varios durante toda la bajada están en buen estado porque les restauró el parque natural porque son de interés arqueológico ya hemos llegado a la cueva negra y como podéis ver se llama negra porque tiene todo el techo ya hemos llegado a la cueva negra y como podéis ver se llama negra porque tiene todo el techo y el techo tiene este color y es debido a que era un refugio de pastores y como hacía la hoguera para calentarse del frío y guardar el ganado pues todo el gin de la hoguera se quedaba pegado al techo actualmente no es tan hueso y solo es un lugar de interés turístico está bien conservado vamos a seguir bajando hasta Chera y para Valencia bueno chicos pues le hemos finalizado un gin más en mis vacaciones hemos llegado ya a Valencia estamos en Devesa Gardens y Sur que es un camping que hemos dado por casualidad con él y la verdad es que es una pasada ya os dejaremos la info en los comentarios del camping y nada, por la noche vamos a ir a cenar a un buen restaurante de arroces y mañana seguimos contando y enseñamos un poco el lugar hasta mañana, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!